Soy de otro planeta y estoy con vos Vino en modo leona, podemos decir Y la tengo a María Eugenia Querés Muy buenas tardes, Eugenia ¿Cómo estás, Agu? Muy buenas tardes para vos Y para todas las personas que están del otro lado Unidas a un nuevo programa de Otro Planeta A la expectativa, ¿no? Porque no sé qué hicieron la semana pasada sin nuestro resumen Sí, fue una semana larga La verdad que yo extrañé el resumen de Otro Planeta Que por lo menos había un día de la semana Encontrar este resumen de los cuatro temas principales de la semana Resumidos en dos minutos con memes Además algo que aliviana Capaz una semana media trágica Una semana media pesada Y ahora no lo tuvimos la semana pasada Yo siento que la gente debe estar muy ansiosa en su casa Esperando nuestra gran columna Que todos nos halagan los memes audios Pero volviendo a tu reflexión sobre mi pelo No estábamos en tiempos para que vos digas ¿Qué tal es León? ¿Qué tal es Leona? Y menos cuando una persona se plancha el pelo Porque eso es un signo ¿De qué? Si vos que estás del otro lado escuchando Y te planchaste el pelo Y te dicen Che, te planchaste el pelo Estás en modo Leona ¿Qué significa? Que te pegó el freeze Como la mierda Y que lo tenés Como los O sea, no quedó como No quedó con la búsqueda que vos Tenías como objetivo Ah, bien El freeze es lo contrario a la búsqueda de uno Podríamos decir El freeze es lo contrario a la búsqueda de uno Y que otra persona te diga Tenés la melena del león Es lo contrario a que te quedó bien el pelo Bueno, pero tenés muy bien No se ve Gracias Por el stream se aprecia Por favor Por el stream no se aprecia Me plancha el pelo A la gente que escucha de otro planeta Sí, sí Yo tengo rulos en general Hoy me los quite Con una plancha de calor Y no soy solo yo la que está con el pelo planchado Tenemos más gente Tenemos más gente que se planchó el pelo No, no se planchó el pelo Pero igual vino a hacer el programa con nosotros Y vamos a presentar a nuestra invitora conductora del día de hoy Y tenemos a Victoria Iseas acá con nosotros Muy buenas tardes a la conductora, musicalizadora, presentadora ¿Cómo estás Vic? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas Y bueno, muchísimas gracias por la invitación también Me gusta esto del resumen semanal Y que hablemos un poco de este país Que, bueno, se las trae Un día bastante La verdad nunca nos deja tranquilos a Argentinas Y a pesar de eso, su semana Hoy es un día no primaveral Es un día veraniego, podríamos decir Es un día que las temperaturas están azotando Y nos están agobiando un poco con el calor que hace Las temperaturas están azotando Y esta, la radio de la provincia Que antes que nada es servicio La recuerda a la gente Ojo Hace 28 grados Pero seguimos A mediados de octubre ¿Por qué digo esto? Porque baja la temperatura A eso de las 8 A eso de las 8 y media Va a bajar la temperatura Y te va a pegar el frescacho Así que llévate ese saquito igual Llévate ese busito en la mochila Porque vos salís a las 3 de la tarde Y decís con estos 30 grados Yo no necesito nada En el gimnasio en verano No me gusta trabajar 4 y media de las 8 y media de las 8 y media de la tarde No es que de última en verano voy a las 8 Hay más gente Tenemos más gente del otro lado Que ustedes no están viendo Porque está en la sala de operación Tanto de video como de sonido Y tenemos la operación de video De sonido A Emi Belevich A Tayel Y también al Plumita Panga Así que tenemos a un equipazo Hoy tenemos un tridente Parece el Barcelona de 2010 Con Neymar Messi y Lucho Suárez Terrible tridente tenemos Y tenemos allá En la sala de producción A nuestra gran productora Florencia Basto Así que muy buenas tardes También para ellos No sé cómo nos trata el calor Sé que Flor vino agitada Después de una intensa pedaleada Que ha dado desde su casa Hasta la radio Así que ahí está Florcita Agitada todavía Se le está cayendo la baba Por tan agitada que está Y ahora sí Nos vamos a meter de lleno Con lo que ha sucedido En esta maravillosa Argentina Vic sos de informarte De lo que sucede Sos de más relajarte De no consumir medios Sos de verlo más en redes sociales Lo tengo que hacer por el trabajo Y además soy comunicadora Así que me gusta informarme Y lo hago Pero tengo momentos En los que me gusta relajar Los fines de semana Sobre todo Como que estoy muy muy relajada No Intento como no mirar Pero bueno La red social X Antes Twitter Te da un montón de material Así que Sí Estoy ahí Más con todo lo que pasa Bueno Todavía yo no me pude acostumbrar Al cambio de Twitter a X Me cuesta un montón Así que yo le sigo diciendo Twitter Y por otro lado Te avasalla La cantidad de información Que circula en Twitter Y además Hay veces que Termina siendo tragicómico Lo que sucede Que los usuarios de Twitter Lo hacen tan gracioso Que no No podés evitar Sacarte una sonrisa Te terminas riendo Con algunas cuestiones Que son serias Y eso está bueno Y eso está bueno también Como que lo bajan Un poquito más al humor Aguje vos Esta semana te informaste Porque hace 15 días No nos vemos Hace 15 días No nos vemos Y esta semana Me tuve que informar Porque trabajamos Para la audiencia De otro planeta Para vos que estás De aquel lado No repasé Me olvido de decirles A vos que estás Del otro lado Escuchándonos Viéndonos Por favor Entra a YouTube La UNEOC Que estamos cerca De llegar a los 2000 Suscriptores Primero suscríbete Y después Dejanos un mensaje Acá abajo En el chat de YouTube Saludándonos Si querés Escribirnos letras sueltas No pasa nada Queremos leerte Queremos saber Que estás del otro lado Para acompañarnos Y para acompañarte también Así que eso es clave Y Aguje Tenemos una línea de Whatsapp Y cualquier cosa Si tenés ganas De mandar un audio Porque tenés ganas De charlar también con nosotros ¿A dónde lo pueden hacer Aguje? Lo pueden hacer Al 221-508-2447 221-508-2447 Ese es el Whatsapp De la FM De la radio de la provincia Pueden enviarnos un audio ¿Les gustan los memaudios? No ¿Se ríen con los memaudios? No me río Los escuchamos Porque para eso es la radio No solo para hablar nosotros ¿No? Exactamente Para hacer algo compartido Para hacer esto De una comunidad Y que sea la comunidad De la FM Radio Provincia Y comunidad hubo también ¿Sabés cuándo? ¿Dónde hubo comunidad? Hubo comunidad Siempre comunidad La nueva marcha universitaria Hubo una nueva marcha universitaria Que se dio Más que nada En lo que fue La provincia de Buenos Aires Y alrededor Es el pasado miércoles En una suerte De preámbulo A lo que fue El paro nacional De docentes universitarios Ayer En el que adhirieron Todos los gremios ¿No? Así que bueno Esta marcha Llamada Marcha de Antorchas En algunas de las localidades Reunió a mucha gente No solo en la Ciudad de La Plata También en Ciudad de Buenos Aires En Mar del Plata En varios lugares Y tenemos un meme audio Para que nos cuente Que dejó Esta nueva marcha Por el reclamo De las Y los estudiantes Trabajadoras y trabajadoras De la universidad Por la recomposición Salarial De su presupuesto La verdad incómoda De la educación argentina Es que la universidad Pública nacional Hoy no le sirve A nadie más Que a los hijos De la clase alta Y los ricos Y la clase media alta El mito De la universidad Gratuita Se convierte En un subsidio De los pobres Hacia los ricos Cuyos hijos Son los únicos Que llegan a la universidad Hola, ¿Cómo te va? Soy de Ursaco Estudio Soy docente De educación primaria Y estudia En la Universidad Nacional de Lomas Ciencias de la educación Vine acá Junto con mi hija Que también Estudante de la UBA Para reclamar Algo que Tiene que ver Con el futuro De todos Todos tendremos Que estar en la calle Reclamando Por el financiamiento De las universidades A la educación pública Que se está viniendo abajo También puede ir A la universidad Los hijos De los trabajadores Nosotros no tenemos Oportunidad de estudiar Si no es gracias A la escuela pública O a la universidad pública Estás emocionando O sea Quieren desfinanciar La escuela pública Para que no sea Una opción para la gente Amo Amo ser el tope Dentro del Estado Soy el que destruye El Estado Desde adentro Es como estar Infiltrado En las filas enemigas En la ciudad De Buenos Aires Pero también En otras localidades De la provincia Se realizó hoy Una marcha De Antorchas En el caso De la ciudad Se fue Se movilizó Hasta el Palacio Pisurno Algo que se está Repitiendo Últimamente Youtubers O diversos Comunicadores Vía redes sociales Que responden Al presidente De ley Pidiéndole que se vaya Llega la policía Que lo va a El periodista libertario El presente De la marcha universitaria Que lo están repudiando Porque va Con ganas De provocación No va Con intención De curir Es un delito Pero las clases Son adentro De universidad El derecho A la protesta En la Argentina Hasta lo que yo sé Todavía no es delito Salvo que Estemos en un régimen Que no me haya enterado Sabes mejor que yo Que la autonomía universitaria Se conquistó En la reforma De 1918 Tomando esclarecimiento Sí, lo tengo Bueno Aplaudan, chicos Aplaudan No está en discusión Ni la universidad pública Y tampoco está en discusión Que sea no arancelada En campaña Lo mencioné Pero a veces No se entiende O parece abstracto Desde entonces Dominó la agenda mediática Con comentarios Que escandalizan Al estatus quo ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco Sin luces En el mar Pero ¡Sállate a la comida de Milen! ¡Sállate a Pará! 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 Gran repaso De lo que ha pasado Con las universidades Esta semana Me gusta tener Como este raconto De los memaudios pasados A vos que estás viéndolo Podés ver los videos De las semanas anteriores Y revivir Lo que ha pasado Con las marchas universitarias Porque ese es un reclamo Que ya viene Desde principios de octubre Desde que se votó En contra De la ley De financiamiento universitario el tema desde nuevas perspectivas y ahora nos tocó con el tema de las movilizaciones y marchas que sucedieron a nivel nacional y también hubo un gran foco acá en la ciudad de la plata que fue el miércoles pasado la marcha de las antorchas si en el sostenimiento del equilibrio fiscal no y en la reducción del gasto público que viene llevando adelante el presidente javier miley uno de los sectores apuntados es el sector de las universidades de la universidad nacional y la ciencia en la marcha de las de las universidades esta tercera marcha a nivel nacional este tercer momento hay que recordar que en la provincia de buenos aires y en otras provincias también hay facultades tomadas por las y los estudiantes manteniendo un reclamo con actividades activas con clases este sin ser suspendidas pero con la visibilización ante las la comunidad de cuál es en este momento la condición en la que trabajan las y los docentes que a pesar de ser graduados a pesar de tener mucha antigüedad a pesar de tener doctorados y especializaciones están por debajo de la línea de la pobreza hay que decir que esta semana el presidente javier miley se posicionó de otra forma a partir de de estas movilizaciones diciendo que no era una una decisión de él cerrar la universidad pero bueno todos sabemos que si él si el presupuesto que se define para la universidad es menos de la mitad que el año anterior eso es un poco ir desarticulando lo que sostiene la universidad que en su mayoría es este las personas que trabajan ahí no si también sobre todo los no docentes también y de nombrar los docentes y los no docentes que también vienen reclamando y exigiendo sus derechos un montón de tiempo y sobre todo yo creo que javier miley tuvo esa esa posicionamiento porque vio también todo lo que se movió lo que se viene moviendo todos estos meses y lo que va a seguir si esto esto no tiene marcha atrás y también yo creo que se sintió como amenazado por así decirlo no porque que lo puede amenazar este señor no pero se sintió un poco amenazado porque también un montón de figuras públicas o sea de famosos como diciendo che miley para para o sea hablamos tanto de milita alegrán y un montón de gente que se alegrán visitando la universidad pública exacto yo creo que sigan luchando por la universidad yo creo que también ahí es cuando cuando también baja un poco la guardia que no quiere decir que nos comamos el verso de que esto se va a revertir porque lamentablemente tipo yo no creo que miley como revierta su posición pero sí que baja un poco la guardia como para maquillar un poco lo que lo que está haciendo y lo que van a y lo parece muy muy buena la posición de algunas universidades de seguir tomando pero con clases públicas también cortando la calle y demás para visibilizar esto porque si no estas luchas quedan como bueno se movilizan hacer la marcha y demás y después no se habla más y la idea es que todos los días hablemos de esto para que sepamos por lo que estamos pasando y lo que está pasando a la universidad pública totalmente y sumando lo que mencionaba buge este cambio discursivo que ha hecho presidente vieron que menciona el tema de las universidades no se van a privatizar como llevando el cuestionamiento del financiamiento por otro lado no no lo mismo de la conversación exactamente llevándolo por lado nosotros no vamos a privatizar y capaz alguien escuche dice no mi ley no va a privatizar universidades pero tiene nada que ver con el desfinanciamiento de la universidad que está atravesando a los no docentes que están cobrando un sueldo de 250 mil pesos así que y lo último que quiero decir es que en esta en este cambio discursivo de alguna manera de mi ley solo discursivo porque la realidad es que el veto a la ley que había propuesto el congreso con la mayoría de las fuerzas elegidas este en las últimas elecciones él lo vetó no la última posición fue que no tiene problema con el financiamiento para las universidades pero este que digan de dónde saldría ese financiamiento y bueno hay que decir que este gobierno bajó el impuesto a los bienes personales que es para un puñado de personas y el financiamiento universitario este está desparramado de alguna forma distribuido por todo el país es un poco más distributivo me parece que direccionar el presupuesto hacia ahí no veremos qué pasa con con esta cuestión hay que ver yo aseguro que seguramente la semana que viene te vamos a tener otro mema audio acerca de esto si no me equivoco ya hay varias este facultades universidades que mencionaron o anunciaron que va a haber un paro el lunes y martes si yo también escuché lo mismo porque también van a hacer foros de debate y demás que la verdad que me parece que está bien y sobre todo para que se haga ruido y es eso para que la gente que está en su casa que por ahí dice no 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 se va a privatizar pero que están haciendo más no bueno pero está pasando todo esto no es que es privada o no privada está para la discusión también pasa por otro lado completamente bueno si de discusiones hablamos discusiones hay por todos lados abuso discusiones hay internas hay debate y ahora nos vamos a meter un poquito en lo que ha pasado en el día de ayer en el día de la lealtad peronista me gusta la marcha peronista casera por favor si querés seguirlo haciendo un saludo a emi que todos los días me dice alejate un poquito el micrófono bueno perdón ayer fue el día de la lealtad para los peronistas no viste que a veces aclaran víctora villarroel que bueno un poco tanto de de los peronistas como los no peronistas viste que todos dicen un poco todos somos peronistas así que la lealtad es algo bueno también podríamos festejarlo todos la lealtad es algo bueno y ayer hubo varios actos donde se celebró este 17 de octubre una fecha tan importante para el movimiento peronista hoy leía en la nación más la explicación de por qué el 17 de octubre es el día de la lealtad y bastante bien la descripción lo que sí me pareció que decía uno de las de los días más importantes de la clase trabajadora cierto que tal vez el día más importante de la clase trabajadora es el primero de mayo no sí sí efectivamente pero digo como la la movilización más importante me parece que podría haber sido cuáles fueron otras sino así tan masivas y que hayan tenido un impacto tan importante en la conducción del país yo creo que a lo que apuntaban era porque ahí dicen que también nació como el peronismo porque vos tenés un montón de trabajadores que fueron a reclamar y bueno liberen a perón exactamente porque estaba luchando por los derechos de los trabajadores tanto las vacaciones pagas todo lo que ahora nos quieren sacar es como el nacimiento del peronismo por eso se recuerda como bueno es el día de la lealtad y es como bueno liberen a perón lo queremos y estaba peleando por nuestros derechos perfecto ahí el origen es el origen del día de la lealtad perón para vos la nación más que yo vi lo que escribiste en tu portal web vamos a escuchar el meme audio a ver qué pasó ayer qué pasó no decir ayer en un acto esas características cristina tiene que ser la candidata presidenta que lo que esperaba ese sector es un desafío a cristina más allá de la reivindicación que hace de los mejores días un camino propio pero a mí me sorprendió que no haya insistido en lo de la nueva canción la nueva canción la patria no se vende la canción que sostenía desde la colonización seguiremos cantando y seguirán viniendo a venderla esto es en berizo compañeros compañeras vecinos de la plata y de la provincia de buenos aires sin justicia social la única libertad que avanza en la de los ricos los privilegiados los millonarios las empresas extranjeras la timba financiera la libertad que quieren de evadir de explotar a los laburantes sin que haya nada que los proteja de contaminar nuestro planeta de saquear nuestros recursos por eso de nuevo sin justicia social no hay libertad hay privilegios ay qué hermosa enseñanza y es verdad el otro día junto con el cuervo estuvimos con cáritas estuvimos con cáritas el pueblo está sufriendo y quiero decirlo con claridad el pueblo está sufriendo la patria está en peligro hay que dedicarle todo el tiempo a eso vos sabés que sí vos sabés que sí vos sabés que sí es una época donde tenemos que estar con los brazos abiertos y con los oídos atentos acércate negra cómo nos vamos a pelear por favor vamos a abrazar conciliemos al partido con su lista tenemos que escuchar escuchemos compañeros y compañeras a los que están sido siendo dañados a los chicos y a las chicas a los universitarios a los pequeños y medianos empresarios a los trabajadores y trabajadoras a los que quieren invertir de verdad de nuestras pymes de nuestras empresas a los jubilados a las maestras escuchemos seamos modestos no estamos para dar clase sino para entender y después nosotros para representar siempre desde cerca siempre con el corazón abierto siempre con generosidad gran convocatoria de ayer por el día por el acto de la lealtad peronista alrededor de 30 mil personas se acercaron al municipio de berizzo desde el kilómetro cero como mencionaba recién victoria esta historia de por qué nace el día de la lealtad y ha dejado fuertes palabras fuertes declaraciones a lo que va a hacer ahora mañana se va a definir las listas el cierre de lista del partido justicialista las listas de de para la conducción del partido cierran este fin de semana sí sí y ahí está la disputa quién se va a presentar todavía no hay nada firme nada concreto se dicen nombres sueltos pero todavía no está la lista presentada tienen tiempo hasta mañana a las 12 de la noche no hace minutos nada más cristina presentó la lista con que no tiene integrantes de la cámpora exactamente que se llama primero la patria pero bueno no sé qué va qué va a deparar en estas horas porque bueno la supuesta reunión que ellos iban a tener tanto cristina como a ser no se dio entonces claro estamos medio en duda al igual que con la reunión que iba a tener cristina y quintela a esa era la reunión que tampoco se realizó exacto hay que decir que como decía agus en el acto en berizo que la consigna bueno fue lealtad al pueblo la patria no se vende acompañaron a axel aparte de la cantidad de gente que agus decía el cuervo larroque como figura ex secretario general de la cámpora estuvo ferraresi como intendente de avellaneda seco como intendente de encenada fabián cagliardi que era el intendente de berizo no musy el intendente de verazate y bueno hubo un apoyo importante de la cúpula de la cgt estuvo héctor daer también estuvo pablo mollano con carlos acuña y hay que decir que aparte de ese acto en el que se le demandaba mucho axel que se posiciona respecto a la candidatura de cristina y bueno él lo que dijo fue exactamente eso no me interesa disputar ninguna interna mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias se está dedicando a hacer un escudo para los bonaerenses recordemos que axel kicillof está gobernando que son 17 millones de personas las que vivimos en la provincia de buenos aires y que generar este una discusión respecto a las candidaturas no sólo es algo bastante hostil para su imagen pública sino que es algo que perjudica la propia gestión que tiene este gobernador que ya tuvo una primera gestión con una pandemia encima y que fue reelecto después de esa pandemia así que axel tuvo su su acto tuvo su discurso respetando las los días no de néstor y cristina y diciendo que tenemos que apostar al futuro para en una propuesta de unidad no el peronismo si quiere sacar a este gobierno tiene una propuesta de unidad no fue ayer el ejemplo de la unidad porque hizo el líder del partido principios y valores guillermo moreno un acto también en la plaza juan domingo perón se agarraron un poco a piñas yo ahí la unidad no la veo lo vi el vídeo lo vi el vídeo no encontraba la unidad y había bombos se sacudían cosas pero no encontraba la unidad y después estuvo también mariano recalde haciendo un pequeño acto de la cámpora capital en ciudad de buenos aires que no tuvo mucha convocatoria cristina también habló ayer en avellaneda como para mostrar un poco todas las las partes y las personas que estuvieron hablando sobre la lealtad gran resumen como la está pasando victoria muy bien la verdad muy bien si te gusta te gustan los resúmenes que acabamos de ver me gustan mucho y además mezclado con memes me parece en que son acertados todos la verdad viste no nos vamos a pelear me pareció espectacular espectacular para ahora que que buen momento ese somos mujeres el espectáculo que es exacto o sea no pero claro y hablando del espectáculo y las cosas que nos trae el espectáculo yo la verdad estoy sorprendido de lo que ha sucedido este país es hermoso creo que es el país más lindo del mundo ya lo hemos dicho es todo hermoso pasa todo cosas malas cosas buenas extremos extremos sí pero eso le da una diversidad una también una diversidad de contención no por cosas y es gente de afuera gente de adentro pasa algo reconocidos en otros lados y reconocidos vienen a estos lados vienen como vino lean pain y hace unos días se suicidó hace unos días el interante one direction no está más con nosotros y tenemos un meme audio está rara esta presentación manda el meme audio por favor está todo raro vamos ahora si murió lean pain y justo lo nombramos no no tremendo tremendo menos mal que no me nombre esa cantante de one direction este músico y de one direction sobre la calle costa rica aquí en el barrio porteño de palermo aparentemente habría caído de un tercer piso el dato más importante de la causa de la muerte un fuerte traumatismo de cráneo lesiones incompatibles con la vida cae de un tercer piso llamaron 911 previamente a la caída porque había un hombre que estaba muy alterado muy excitado aparentemente bajo efectos de la droga o del alcohol o de ambas un escándalo todos los medios hablando de esto podría haber estado tal vez bajo los efectos de algún estupefaciente de eso lo resolverá la pericia toxicológica pero probablemente estuviera desvanecido no sé qué sentir no sé algo de no creer no me lo creo y me niego a creerlo a mí no pasó y más hace poco no sé hace poco lo abracé lo conocí ahora estoy acá no sé qué creer lo vi vi que salió el cuerpo todo pero con aplausos se retira el cuerpo de lean pain de este hotel la morguera de bomberos de la ciudad fuertemente custodiada por el cuerpo motorizado de policía de la ciudad ya retiraron después de casi tres horas de peritaje crecí con él creo que la mayoría crecimos con ellos un abrazo a todas las personas sensibilizó un poco el discurso de esta sororía un gran resumen de lo que ha sucedido hace unos días con lean pain que lean pain estaba parando en el hotel casa sur de palermo vino a principio de octubre con su novia a ver un show de un ex compañero de one direction ni al foran y él se quedó acá en argentina y después bueno como habrán escuchado este suceso terminó en un suicidio como escucharon también tenía una fractura de cráneo se tiró del tercer piso del hotel y estaba bajo efecto de la droga a un to mucha repercusión pensé que en el mema audio íbamos a tener el de la chica que va a comprar un rol de canela no no que ese fue furor ese ese comentario que dice un día estás bien y el otro día vas a comprar un rol de canela y te enteras que tu ídolo se mató igual es la vida eh o sea uno lo ve uno lo ve y es es como la vida ella para mí lo que intentó expresar es como bueno está todo bien pero la del rol igual la del rol de canela el rol de canela es es un prototipo de palermitana el comentario de ese por ahí igual esta tragedia ella le dejó la enseñanza y empieza a disfrutar un poco más ese rol de canela que tiene la posibilidad de comer sí sí triste estaba la gente bueno fue una como muy conmocionadas todas las personas del barrio porque el hotel era un hotel muy chico no era un hotel que solía alojar este gente hay una causa porque parece que la droga se la había se le habría proveído un trabajador del hotel y por ahí no vamos a hablar de suicidio o esas cuestiones en tanto que hay varios testigos que daban cuenta de que él estaba bajo los efectos de una sustancia entonces no tal vez no podemos hablar en ese sentido si hay que decir que también hay una investigación respecto a qué sucedió porque lo encerraron ahí esto de que haya un balcón a disposición cuando él estaba tan incontrolable y las lesiones la causa que dice esto de lesiones incompatibles con la vida esto tiene que ver con que más allá de la distancia de la que él cayó él estaba inconsciente entonces por ahí no hay ni un acto reflejo de estirar una extremidad o hacer algún movimiento por eso digo que vamos a remarcar las cuestiones de los defectos de los estupefacientes mucha se dice cuando él se tiró está semi consciente y esto que mencionas los reflejos no lo pudo haber utilizado como para amortiguar la caída si mucha repercusión en twitter obviamente seguidoras seguidores y bueno no se hicieron esperar los memes respecto a pero al final no era que el que no salta era un inglés porque saltó si viste como son los ingleses no saben caer decía charlie no tipo todas como memes que hacían alusión yo leí uno uno muy contalo por favor esto lo me maudio es esto lo me maudio y saliendo como teníamos que retener el cuerpo y los cambia por las balbinas es tremendo es bueno de hecho los padres llegaron hoy a argentina llegaron hoy al mediodía para para ver si se podían llevar el cuerpo y demás que yo la verdad que no sé cómo es el exceso del tema de la autopsia y demás pero bueno llegaron los familiares de él para ver si se podían llevar el cuerpo y poder velarlo allá no había otro meme de luís caputo festejando por el ingreso de dólares que iba a ver por el trámite este que está mencionando aparte caputo está recolectando verducos de donde puede bueno un saludo para todas las direcciones claro a ver quiénes quiénes pueden ser son quienes hoy tienen 20 21 22 23 yo yo la banda la verdad es que la conocía solamente de trabajar en una librería entonces vendía este productos culturales discos libros de la banda no la última boy band occidental porque después empezó todo lo que es full corea y ya no garpa tanto o hay una que garpe no no la última conocida es la de kpop de corea voy a decir uno uno también acá que ustedes la tuvieron a paulina la tuvieron de invitada y ella tuve ayer es como si uno de nuestro mambrú falleciera ya sí totalmente y lo pensé y dije bueno es muy cierto es así che que buen tema el de mambrú ahora me dieron ganas de escucharlo pero no podemos ahora no podemos porque tenemos el último mema audio de lo que ha sucedido esta semana y es el más alegre es el que más arriba nos deja si es no vamos a ir cantando alguna canción de mambrú podría ser no para ir al bloque porque la de one argentina el martes pasado contra bolivia que ha goleado también pero para eso escucha el siguiente mema audio pero suspéndanlo el famoso en un momento van a empezar a gritar es un escándalo suspéndanlo porque en la selección no 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 en el sentido de que la selección argentina va a dar un show espectacular va a ser 6 a 0 la selección no lo puedes creer no lo puedo creer la selección argentina va a dar 6 a 0 sí con un hat-trick de leonel andrés messi por supuesto estamos escuchando a la gerente de betson 6 a 0 6 con 70 para el 6 a 0 de la argentina hat-trick de leonel uno de la utaro uno de julian y otro de rodriguez el gran resultado que la argentina logró conseguir en la noche en el monumental un estadio básicamente que está rendido a los pies de la pulga messi por todo lo que hizo definitivamente es una noche mágica perdimos sobre la hora bueno cosa del fútbol ahí está grandes palabras del número 23 que sabe de fútbol perdieron sobre la hora 9 a 0 ahí veíamos el último gol de messi contra bolivia un golazo y un equipo que la verdad nos deja todos muy contentos que siempre es un placer juntarse a ver los partidos de la selección argentina y como decía la periodista metió un hat-trick messi un gol julian álvarez otro gol lautaro martínez y el último no lo hizo de pol lo hizo teago almada pero bueno casi una genia la periodista de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos me hace emocionar el pedo pueden llegar a ser los últimos decía león el messi emocionado como no va a llegar al mundial león el messi por favor todos queremos que llegue al mundial pero él fue campeón y va a ser lo que él quiera y va a llegar como quiera no estuvo lindo el partido lindos goles si yo creo que somos todo de pol mirando a messi mirando el partido esa cara es somos nosotros de nuestras casas también si igual insisto esto es algo perdón que reitero a las y los oyentes como le gusta la cámara de pol le gusta siento que mucho siento que es el mejor actor 100% de las caras siento que el 65 de los gestos que hace está como direccionado a ver si una cámara lo está tomando si no es el 70% yo coincido y eso es como que hoy cuando sale la conferencia de prensa después de partida de bolivia se puso un pantalón caído no sé si lo pudieron ver caído esos lucasos las rodillas y nada increíble el look que usa acá tenemos comentarios están empezando a llegar los comentarios a través del chat de youtube vos que estás de otro lado direccioners direccioners direcciones 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 de panadería que es una cosa perdón perdón nosotros somos disculpen direccioners somos argentinos me hicieron acordar otro chiste que ya no es más one direction sino es 0,8 directions está bien ahí dividiendo a los integrantes de la banda me gusta que dice la gente la gente dice dop 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 como la salvaguardia de este programa así que le mandamos un saludo a Facu después tenemos un comentario de Débora Molina y dice lealdad a esta gente de otro planeta un beso para la ciudad de Mar del Plata la joya la perla de la costa que se prepara para este verano y acá también tenemos un comentario de Agustín Rapagini que pone che increíble lo de la piba pegándole el 6 a 0 la verdad es increíble después la vi también tirando las cartas a la chica a la periodista gracias a Rapa un saludo también que nos está escuchando y una reivindicación para esa mujer remando en un espacio tan cruelmente machista y misógino como es el periodismo deportivo los colegas se le reían no sé si vieron la televisión los colegas se le reían estamos acostumbradas a que se nos rían cuando hablamos y toma le pegó hasta los nombres de los goleadores le pegó todo no, le faltó el error por uno pero acá me mencionan que es más chirulo que sos no, me podrías haber dicho así le pegó a todo sí, claro o sea, ambiente laboral ya sabes gente ahí están del otro lado manden sus mensajes al 221-508-2447 y cuentan en sus ambientes laborales sus compañeros qué tan copados son qué tan, claro qué tan buena onda bueno, Tiago Almada entró por Depol nos menciona acá Agustín Rapagini ahí está ahí está puede ser que le pegó puede ser que le pegó o sea, exactamente energéticamente energéticamente lo metió Depol podríamos decir perfecto, entonces viste había adivinado todo pero vos me querías corregir vamos a la tanda no, querés un tema de Mambrú querés un tema de Mambrú sí, quiero un tema de Mambrú qué tema quieren de Mambrú a ver si lo podemos buscar ese 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 que todos sabemos ese es el tema atendé, atendé atendé, no pasa nada ese de Mambrú bueno, lo vamos a ir una tandita bueno, dale y en breve vamos a continuar con más de otro planeta que ya viene Fran Panela con su columna de actualidad política por favor a toda la gente que está del otro lado vayan, arregles el mate vuelvan viene Fran Panela si hay un momento de rosca es hoy ahora, la rosca política nos vamos con el tema de Mambrú gracias ¡Gracias! Un programa de Agustín Lata los viernes de 18 a 20. ¡Gracias! 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 Centro de salud En tu barra, en tu provincia para vos y tu familia Centro de salud Atucio, bien armado, preparado y equipado Centro de salud En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud Gobierno de la provincia de Buenos Aires Get ready with me para empezar el día junto a la UNED Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi make-up y salgo a la vida con la 1 y sonando a mi YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi y tengo suerte, mientras arranca la cúpula. Mi cago de la risa con la uche garto mientras la gente me mira como diciendo ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo en los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Hudson del churrasco a la siesta, directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani. Y ahora, y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNE. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acórdate de cerrar la canilla. Sumate hoy a nuestra comunidad. AUSA. Por una nueva cultura del agua. En el corazón de una fábrica textil detenida, una carpintería se disfraza de escenario y anuncia para este sábado 19 tormenta eléctrica de El Ruido de las Nubes. Totem Carpintería presenta El Ruido de las Nubes en concierto, 62 y 115, fábrica Cita. Conseguí tus entradas por el Instagram de El Ruido de las Nubes, sábado, 21 horas. Vuelvo a verte feliz Y estoy Quiriéndonos a nuestro modo Vuelvo a verte feliz Y estoy Quiriéndonos a nuestro modo Compartimos todo en Facebook La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Te asesora acerca de trámites provinciales Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148 Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La Provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de la Ruta Provincial Número 4 en Lomas de Zamora y Almirante Brown Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? ¿Qué diría la promesa de un sol radiante? Y un reverdecer, pero también algunas tormentas. Primavera de canciones La UNE Te banca De Otro Planeta El resumen de la semana Lo encontrás en De Otro Planeta Por la UNE Por la UNE Siendo las 7 y 1 continuamos con más de Otro Planeta Les recordamos, para la gente que recién se está sumando Tenemos acá con nosotras a Victoria Iseas Comunicadora, presentadora y musicalizadora Y ahora también se ha sumado nuestro gran columnista de Rosca Política Fran Panela Muy buenas tardes, Fran ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien Les quiero contar que me han colmado el estudio de Pulseritas de Gimnasia Ambos con su pulsera en la mano derecha Muy tripero hoy el programa Hay veces que hay que saber de qué lado de la vereda estar No, por favor Por favor Lo digo por los hinchados, sí, por supuesto Muy bien Quería saber cómo va Empató uno a uno Es más, ayer creo que dieron el programa ese de 540 grados de cenital Y estaba Tenema o estaba Cafiero Y se pusieron a hablar del tema de los triperos del kilómetro cero Viene por los prioríficos de Oberizo Por eso el barrio Mondongo Del cual también soy oriundo Así que justo salió el tema ahí Muy bien, mucha historia La reivindicación para la historia del equipo platense Pero bueno, Fran Panela es nuestro columnista de Rosca Política Y estamos en una semana Rosca, rosca, rosca ¿En qué semana no hay rosca en este país? Esa es la cosa más hermosa que hay Es cierto Eso lo puedo robar toda la vida Porque al final pasan cosas siempre Y no hay que ser politólogo en Suiza Qué aburrido Hablás en Finlandia, ¿no? Una columna es una vez por año Que aburrido Con Sardegui, juntás todos los temas y ya está En las elecciones legislativas Era en la rosca política Fuerte Me acuerdo, Fran, cuando vi la serie Borgen Sí Que hablaba sobre el gobierno de Dinamarca Y sus problemas eran ver si Frenaban un toque la guerra entre dos países de África Viste como muy El cambio climático en Groenlandia Argentina tiene la particularidad de que la realidad Siempre supera la fricción En cualquier momento La verdad que sí Es el país en el que se puede rumorear Que Hitler vino acá Que le pasa el accidente ante One Direction Y que nació Maradona Todo en el mismo territorio Argentina es un país donde siempre la realidad supera Hay pluralidad Sí, sí, sí Sin ningún tipo de duda Es más, toda historia que inventás No llega a ser mejor Incluso Es cierto No la supera Sí Si hubiese más historiadores sobre Argentina Habría mucho menos novelistas Porque habría mucho mejor material Además acá tenés rosca Y también tenés los memes Y la ocurrencia de la gente que opina sobre Y ahí se arma otra historia Y así Es hermoso El ingenio argentino es el mejor Es el desesperable No, no, no No hay nada más ingenioso que un argentino Además lo debes poner en otra parte del mundo Y debes ser ingenioso también Con cuestiones de Estados Unidos De Dinamarca De Finlandia Aparte la vorágine acá no existe en ningún lado Yo viví un tiempo en Nueva Zelanda No recuerdo haber visto una sola noticia política En todo el tiempo que estuve Ninguna Qué lindo Fran, eh Qué lindo En cierta parte No tenés una carrió que te saca un meme Teniendo una media luna y gritando en el Congreso No existe ¿Cómo se pierde en eso? No tenés una interna en el Partido Justicialista Y nosotros no sé si la tenemos tampoco Ah, me gusta Arrancamos por ahí Arrancamos con una rosca Arrancamos por ahí si quieren Sobre la interna del PJ ¿No? Eh, para empezar Mucho conflicto por supuesto ¿No? El tema de una interna del PJ Para nuestra generación Tal vez es algo bastante novedoso Sobre todo una interna tan ruidosa Que la última por ahí Que uno puede recordar de esa manera A voto y demás Eh, fue tal vez Menem Cafiero ¿No? O sea, hay que ¿A dónde hay que recordarse? No la recuerdo sinceramente Por eso te digo O sea, para nuestra generación Una interna de este calibre Del PJ abierta a urnas de afiliados Es algo nuevo Sin lugar a dudas Eh, de hecho Dando los números De los afiliados para votar Son de casi Tres millones de personas Es un volumen Mal Para una elección Es como que Uruguay vote presidente Casi Sí Más o menos Dimensionado Con todo amor, ¿no? Pero es Uruguay votando presidente Tres millones de personas De afiliados Pero vamos a ordenar un poco esto, ¿no? La cuestión es la siguiente Cristina lanzas, ¿no? Su candidatura Con la lista de primero a la patria Para presidir el PJ ¿Cuándo? ¿Cuándo la lanza? ¿Cuándo ya es sabido Que Quintela Sí, gobernador peronista Que ya hace dos años Que empezó a caminar Las provincias Y los territorios Sabiendo de La elección Y que él se iba a postular Para presidente del PJ Teniendo en cuenta Que eran lugares Que otros gobernadores Del peronismo Con mucha potencia Como puede ser Gildo y Fran, por ejemplo No les interesaba Ocupar el rol De presidentes del partido Per se ¿No? ¿Qué pasa? La cuestión de que La mayoría de los votos En la interna del PJ De Cristina Parecen Evidentes ¿No? Medio que todos los candidatos Que están Saben que no tienen La fuerza Suficiente Cualquiera Que se presente Dentro del partido Para ganarle hoy en día A Cristina Pareciera que no es deseada La interna del PJ Por los protagonistas Llamativamente Quintela salió a hablar Más de una vez De que él no le interesa Tener una interna Con Cristina Y que no lo buscaría Tampoco El tema es que él dice Que el aviso de Cristina De ir a de presidente del PJ Le llega tarde Pareciera Que lo que Quintela Le dijo a Cristina Hace más de un año De que él iba a ir De presidente del PJ Cristina le dijo Que le parecía bien En ningún momento Le informó Que ella también Le interesa Haber de presidenta Porque si no Dicho por el propio Quintela Ni me presentaba El tema es que hay veces Que cuando ya hiciste Todo un armado Toda una estructura Ya hiciste acuerdos Ya la estructura misma No podés irte para atrás Es como que te empuja A ir a la candidatura igual Eso pasa a cualquier nivel político ¿No? La reta Faltando un año Para las elecciones Ya se dio cuenta Que perdía Y ya la estructura Y los acuerdos Que cerraste Te obligan a postularte A ciertos lugares igual No tenés forma De retrotraerte Pero bueno Cristina hace un rato Hoy presentó su lista Lo Lo llamativo Lo que destacaron todos Es que Dos cosas Por un lado Que no hay ningún integrante De Cámpora Hay representantes De los movimientos sociales Representantes del sindicalismo Y representantes también De los peronismos provinciales Está Mayans Está Lucia Corpachi Está Martínez Como el presidente de diputados Además del peronismo de Santa Fe Y también desestima Alguna de las posibilidades Al parecer Salvo que haya algún cambio Que era que Quintela Sea el vice de Cristina En esa unidad que cerraran De bueno Vamos con voz de presidente Yo voy de vice Y cerramos ahí Porque ahora ese lugar Lo ocupa Mayans Ese lugar efectivamente Es de Mayans Pero entre todo este conflicto Que iban cerrando Era quien apoyó No fueron pasando cosas Por ejemplo Acto de Kicillof En Berisso El día de ayer Repasamos recién con un memao Estuvimos viendo Lo estaba 30.000 personas Estuvieron en Berisso 30.000 personas Una de las 30.000 personas Que no estuvo Fue Cristina Fernández de Kirchner Que fue sin aviso A Deyaneda A un territorio de Ferraresi Que ni siquiera es del armado De Cristina Algo también llamativo Sí Porque podría ir a cualquier otro lugar En donde sí hubiese Intendentes Más relacionados Al armado de Cristina Uno podría decir Y también es llamativo Con quienes estuvo Kicillof Por lo menos en esas fotos Sí Pareciera que Kicillof Ya está pensando En un armado proyectado A nivel nacional Porque había dirigentes Como Daher Estaban los secretarios General de UPCN Había gobernadores Había intendentes Sí Y el discurso de Kicillof Que era como La gran expectativa Por esa famosa reunión Si fue o no fue Entre él y Cristina El día previo ¿Hubo reunión? ¿O no hubo reunión? Es increíble ¿Qué pasó? No se sabe nada Es una película Es la reunión de Schödinger O sea La reunión existió Y no existió En realidad Nadie sabe si estuvo Sí Lo que es evidente Es que al menos No parece una ruptura En el discurso de Kicillof Hablo de los días más felices Con Cristina Y demás La cámpora no participó Del acto Lo que sí es evidente Es la ruptura Máximo Kicillof Eso al parecer Es ya notorio Es claro Y está a la vista No tanto Yo creo que Cristina Y Axel No pueden emanciparse Del todo el uno del otro Bien No me parece Que sea conveniente Del todo para ninguno Sí creo que Axel En algún momento Si piensa En ir a presidente Necesita Autonomizarse de Cristina Sí o sí Porque Opinión Personesto Yo no creo En los que ejercen El poder De una forma Mientras el poder Está en otra persona Eso es imposible Que salga bien Yo no creo que pase bien Y sobran los ejemplos De historia argentina En los que cada vez Que eso pasó Salió mal Porque vos Necesitas tomar decisiones Y no tener otra persona Que sea la que tiene El poder político De tu espacio Yo creo Yo creo que correctamente Leen que no es El momento En 2025 Para eso Que tarde o temprano Eso va a suceder Y va a ser conflictivo Porque la política Es conflictiva Cuando disputas poder Va a suceder Y está bien que así sea Sí Bien En el medio De todo eso Dentro del peronismo Pasaron otras cosas ¿No? Con el día de la lealtad Que fue por ejemplo Algo que me Me llamó mucho la atención Como terminó reflotando Y les comentaba La presentación del busto De Isabel Perón ¿Sí? De parte de Villarruel Y las fotos De Villarruel En esta gira En la que también había visitado Al papá Francisco Con Isabel Perón Hablando de Una mujer Proscripta ¿Habrá lista de Villarruel En el partido justicialista Después de las imágenes Que se han conocido? ¿Hace cuánto se dijo En este programa Ojo con el tema De la vinculación Villarruel Y el peronismo Porque había muchos sectores Que estaban mirando A ver qué onda Lo cual Repito Opinión personal Cada uno puede tener que ir Me parece una locura Sí, sí Opinión personal Después Entiendo que hay otros sectores Del peronismo En los que he charlado Y me han preguntado Esta posibilidad Me dicen Ojo Bueno Como el morenismo Que es más peronista Más cerca del peronismo A Villarruel Que a Kicillof Por ejemplo ¿No? Pero me llamó mucho la atención Esta pregnancia Sobre Hay que reflotar Mirá la figura Que nos quitó Villarruel reflotar En el caso de Isabel Perón Y que se habló mucho También con el tema De la vinculación Villarruel-Rucci ¿No? De hecho La hija de De Rucci Está en la Secretaría De Derechos Humanos De Nación Por decisión De la propia Villarruel ¿Qué te pasa? Pasa lo siguiente Me da la impresión Yo creo que Obviamente En la película Y en el armado De Villarruel La cuestión de reflotar A Rucci Y de reflotar A Isabel Perón Están en la misma película Eso es evidente ¿Sí? Yo creo que son Dos situaciones distintas Yo creo que Es real que la figura De Rucci No se levantó Del todo En los años Del kirchnerismo Y yo creo que Es una picardía Porque fue una parte Muy importante Incluso del retorno Del peronismo Y esto que marca La lealtad ¿Sí? Isabel Perón Yo creo que es una realidad Totalmente diferente Yo creo que hay una cuestión Que acá choca Que es que si Apoyás Las políticas De derechos humanos Del kirchnerismo Isabel Perón No es una política Que querés Retraer ¿Por qué? Porque la cuestión De que No hay políticos Del peronismo Que hayan ido A visitar A Villarruel A España Tiene sentido Que el problema Se van a visitar Precisamente Porque Isabel Perón No puede pisar Suelo argentino Porque tiene que ir A declarar Por juicio De lesa humanidad Por la triple A Que España Rechazó ese pedido De extradición Es una cosa Ahora Ollarbide El 18 de enero Del 2007 Si ustedes bien recuerdan En ese momento Ya se la llamó Para declarar al respecto Ese es el motivo Por el cual Isabel Perón No puede volver al país Es más En ese momento Un jefe de gabinete Si no me equivoco 2007-2008 Aníbal Fernández Dijo Acá no hay doble varas Acá hay que juzgar A quien sea Si cometió el hito De lesa humanidad Incluso que sea La esposa de Perón Incluso que sea Isabel Yo creo que lejos De Como si pasó con Rucci Que el kirchnerismo eligió No hablar de Rucci Directamente ni se hablaba Ni bien ni mal No se lo hablaba De Isabel Perón Si se habló varias veces Rechazando esa figura No, no, no No hubo un desconocimiento De la figura de Isabel Sino que hubo un rechazo total Claro Una decisión De no realzar Esa figura De alguna forma Pero por supuesto Y que yo creo que Tiene sentido Porque no podría haber Congeniado nunca Con la línea de Política De derechos humanos Y un montón de cuestiones más Con la presidenta Del peronismo Que Mi opinión Respecto A eso Más allá de los Contextos difíciles Dentro de lo que fue El peronismo Fue la presidenta del peronismo Que peor ejerció la presidencia Desde el 46 A la fecha Por un montón De circunstancias Además del operativo Independencia Y le ha entrado Un montón de los militares Un montón de cuestiones Además de que Perseguió A propios compañeros O sea Me parece que No es Una figura La cual Mirá como nos perdimos A realzar esto Y como nos roban Las banderas Que por ahí Es un micromundo Pero yo en varios compañeros Vi ese reclamo Que yo digo Estamos totalmente De la cabeza Que bandera Que bandera Estás queriendo levantar O sea No lo entiendo realmente Yo Particularmente Hay también Una lectura Muy Ahistórica Todo el tiempo De este tipo de procesos Y creo que Lo que hablamos siempre Las redes sociales Y qué sé yo El recorte El enfrentamiento Hace que por ahí Uno empieza a construir Una opinión En función de Testimonios O de cruces Que se dieron En el último Año Semestre Y de repente Te olvidás De nombres importantes Que cumplieron Un rol muy importante En la historia Bueno Como es el caso De Isabel Perón Que vos mencionás El lugar en el que está Con el poder judicial Argentino Y pienso también En la doble vara Y en como Cuando alguien Quieres proscripción Y cuando no quiere No O sea Porque pensar En la figura De Isabel Como proscripta O como exiliada Qué sé yo Cuando en realidad La justicia La está llamando Para declarar Por delitos de lesa humanidad Y no No se presenta En el país Directamente Qué diferente A estar proscripto Que es Pero por supuesto Uno si puede hablar De una cuestión De persecución política Contra Isabel Puede hablar Los años de la dictadura A Isabel La dictadura Tiene 5 años detenida Sin ningún tipo de duda Y eso es real Ahora Todo lo demás Que viene después Son cuestiones De la justicia Cómo se enjuició En su momento A los jefes de Montoneros Durante el momento Alconcín Cómo se jugó La cúpula de los militares Cómo se jugó El resto de los militares Después con Néstor Con Cristina Kirchner Nada más Hablar de una proscripción De Isabel Perón Me parece una locura Y me parece muy raro Isabel Perón Prestarse a Villaruel Siendo alguien que Apoya abiertamente A los milicos Que le dieron el golpe Y que la tuvieron detenida Eso es lo que a mí También me llama la atención ¿Pero qué es lo que Te llama la atención? Que Isabel se preste a eso Porque Villaruel Apoya a los que le dieron El golpe a Isabel Y que la tuvieron 5 años En cana O sea No es que banca Al armado O a la gente que apoya A Isabel como es Mucho tiempo De hecho la CGT Le pidió a Cristina Que ponga el gusto A Isabel Perón Claro no Iba a decir Que Villaruel La reivindica Como figura Del peronismo Pero en ese sentido Se acerca a Isabel Diciendo No tuvieron en cuenta Tu imagen Qué mal Pero no dice Qué mal Los militares Que te secuestraron Te tuvieron presa O sea Digo Hay como un repudio A cierta parte De la historia De Isabel También es un De parte de Villaruel Lo creo acá Porque no lo había pensado antes Pero también es como También un latigazo A Milley También Porque es como Bueno Separarse Ahí Y Villaruel Plantar una postura Y darle un latigazo Ya que estamos Al presidente Javier Milley Sí Bueno Reflotar a alguien En el día de la latada De la esposa de Perón Sin ningún tipo de aval Claramente de presidencia También forma parte De linterna Que están disputando Entre Villaruel Y Milley Que parece que Villaruel Quiere dar la imagen De pregnarse Con los sectores nacionalistas Esta pelea con Mondino Sobre el nuevo acuerdo Con Malvinas Que en realidad El de Villaruel Es un nacionalismo De cartón O sea Valga la redundancia Los acuerdos Que le interesan A Villaruel Las posturas políticas De Villaruel Banca Los procesos que fueron Más entrevistas De la historia argentina O sea No es un nacionalismo real O sea Si nacionalismo es Tomar un mate Ponerte la bandera Y que Solo la cuestión Malvinas Te acorde En realidad Es una tontería Pensar que es un nacionalismo No tiene sentido Y escuchar a Iorio Eso y escuchar a Iorio Porque También está bueno Que hagas aclaración Volviendo en la línea De lo ahistórico Hay que decir Que la toma de deuda Y un montón de Este Sí De desmantelamiento De la industria nacionalista Se dio como O sea En el proceso De la dictadura De una forma muy brusca O sea Ahí hubo una regresión Del salario De los trabajadores Muy importante O sea No fue Más allá de Todos los crímenes Que cometieron Económicamente Su bandera Tampoco 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 era La patria Argentina No De hecho Si pensalo Estaban yo Me gusta hacer eso En la cátedra En historia argentina En la facultad Al respecto Pensar cómo fue El desmantelamiento Del aparato productivo Argentino Si vos pensás En los sindicalistas Importantes previos A la lectura del 76 Pensás en Tosco de Luz y Fuerza Pensás en los de la UOM Como Rucci Como Lorenzo Miguel Pensás en Framini de textiles Todos de la rama industrial ¿Qué sindicalistas industriales Conocés hoy? ¿Quién es el secretario general De la UOM? Conocés camioneros Por el desmantelamiento De los trenes de Menem Entonces Camiones Esto cobra más relevancia Conocés tal vez A los estatales El aparato industrial argentino Vos querés ver una foto De cómo se desmanteló Pre-76 Pensá en cuáles De qué ramas Eran los sindicalistas previos Y cuáles son los que después Que conocés La gente no los conoce Y antes eran columnas Numerosas y con Diguetes sindicales De mucho peso Hoy en día tienen poco y nada Clarísimo Eso que está resaltando Fran Es para Tener en cuenta La historización de la Argentina De estas cuestiones De los gremios Hoy estábamos hablando También en el programa De decir bueno Las noticias Las redes sociales Y todo Yo creo que también La sobreinformación También hay mucha gente Que se termina Desinformando también Porque O sea la historia Siempre fue una Bueno obviamente Contada Depende de que la cuente Pero Yo creo que esto Porque se tiran Por ahí muchos datos En X O en Twitter Y demás Y como que se agarran De eso Y Villaruel Visitando Isabel Y yo creo Y ahí yo creo Que empieza una pelota De cuál La gente después Se pelearon Los propios compañeros También se pelean Y ya no sabés De dónde agarrarte Porque la historia Ahí como que se distorsiona Un poco Sí Y porque necesitas Que estén impactada En un hilo de Twitter Y no hay un contexto Del dato Y podés leer el dato De que Isabel Perón Le tiró De dos bombarderos A un book inglés Ah claro Nacionalismo Viste Hay un montón de cuestiones Alrededor de eso Exacto Y eso también nos lleva A desviar Del foco Las cuestiones importantes Como es lo que ha pasado Esta semana Que es La marcha federal Universitaria Las movilizaciones De los universitarios Y las tomas Que están sucediendo Qué locura Más del 30% De la facultad Del país Están tomadas Me parece importante Una aclaración Que son tomadas Y asambleas Pero con clases Clases públicas No es que no se dictan clases Que yo creo que es una de las cosas A las que está apostando El gobierno No quiero sacarles tiempo Explicando las tensiones Que vienen Porque aparte ya lo han hablado Pero yo sí creo Cuál es la apuesta Del gobierno Que es apostar Al desgaste Del Parto universitario Y esperar al verano El gobierno no es tonto Las consecuencias Del plan de mi ley Todavía no se están viendo A largo plazo Si se está viendo De a poco Una regresión De los estudiantes del interior A sus lugares De origen Para aquellos que no viven En ciudades universitarias ¿Por qué? Porque ya no podés pagar un alquiler Se te hace difícil El micro está caro Para ir a cursar Y demás Eso de a poco se da Y eso tiene su pico en el verano Cuando vuelven a sus ciudades El gobierno está esperando Ver si esa tensión Logra aguantar hasta el verano A que se disipa El público universitario Bueno Fran Esto que decís También nos recuerda Como los dos primeros meses Enero y febrero Fueron los de mayor impacto Respecto a este ajuste Que hizo el presidente Javier Milley Sobre los servicios El transporte Recordemos Había más de 20 puntos Creo que febrero fue 25 Enero 23 De inflación Esta estrategia Que vos decís De llevar a cabo Esos ajustes En verano Cuando la gente por ahí Está medio tratando De aliviar Lo que fue su rutina anual Su desgaste La descentralización De los trabajadores Y estudiantes De las universidades Se da porque bueno Se van a sus provincias Es el momento Para llevar a cabo Esas decisiones De financiamiento Y que tengan como La menor repercusión Posible Si sin ningún tipo De duda También aclarar Algunas cosas Que es como esto Que decís vos Viste de veces Como que en Twitter Esta en realidad No son parte De la discusión real Que es por ejemplo El tema de Por qué se moviliza Como si realmente Se estuviese movilizando En contra de una No recuerdo Una sola carta En todas las asambleas Que vi En contra de auditar La universidad Dicho sea de paso Ya se definió Cuál va a ser La primera universidad En auditarse No va a hacerlo La AGN Que es el organismo Por definición Que audita externamente A las universidades Si no puede estar A cargo de la CIGEN Y por tanto ¿Por qué no lo hace la AGN? Básicamente Porque el PRO y la Libertad Avanza No se ponen de acuerdo Con los diputados De cada uno Y por lo tanto ¿Cuántos auditores Pueden mandar cada uno? Que son las dos fuerzas Políticas que más Justifican este recorte Diciendo que se la roban Y que nadie controla Que hacen las universidades Con ese dinero Dicho sea de paso Que es mentira Básicamente las universidades Se las audita todo el tiempo Las audita la AGN Las audita la CIGEN Después está la CONEAU La parte académica Tienen 25 millones De auditorías Las universidades Y aparte auditar las universidades Es sencillo Porque el 90% Del presupuesto Es de sueldo docente Son el 10% De mantenimiento Que era esto que se decía Cuando Millet dijo Aumentamos un 300% A la UBA Los gastos de funcionamiento Que son el 10% Claro El recorte del 2023 A 2024 Del presupuesto universitario Fue del 40,2% ¿Sí? ¿Cuál es el problema De la ley del año que viene De presupuesto? En los términos Que puso el gobierno Que espera una inflación De 18 puntos Para el año que viene Significa un aumento Ojo Del 0,65 La pérdida total Este año Habiendo perdido 40 Pero Eso sí Tiene en cuenta Que la inflación Que proyecta el gobierno Es de 18 puntos Que no hay casi Ninguna estimación De mercado De que sean 18 Por las estimaciones De mercado La pérdida va a ser De 7 puntos De nuevo ¿Sí? Es demoledor La pérdida Y que sobre todo Impacta en los salarios De los docentes Y no docentes Que por eso están dejando Que aparte Auditar honestamente Las universidades Significaría que te des cuenta Que acá hay clases De 300 alumnos Un docente que cobra Y 8 ayudantes a honor ¿Eh? Sí Y que el docente que da clase No es que Van un Lamborghini Por tener 8 ayudantes gratis De pedo Tiene un salario básico Sí Fran Mencionabas este desenlace De apaciguar las cosas De enero y febrero En el tema universitario ¿Cuál sería otro desenlace Que no sea el que quiera el gobierno? Que no sea el que quiera el gobierno Sí Yo creo que dar el brazo a torcer Respecto al financiamiento Ahora hay un paro declarado Para el 21 y el 22 La semana que viene Analizando políticamente ¿Crees que el gobierno Podría dar a torcer el brazo En estas circunstancias? Porque yo lo veo muy duro Muy firme Y además también llevando Las batallas a otros Horizontes Tipo Ahora vamos con la AFA Villarreal sacando la foto Con Isabelita Como que lo va Está dispersando a todos Yo creo que dispersa Pero también Está abriendo muchos frentes Al mismo tiempo ¿Sí? No sé cuántos pueda sostener todos Algunos los va a ir Abandonando para mí Sí Dicho eso ¿Qué va a pasar específicamente? No lo sé Yo sé creo que si el gobierno Aminora sus posturas Respecto a la universidad No va a ser La recomposición Del salario docente Como espera El público Básicamente universitario O sea Vos pensá que Universidades le pidió 7,2 billones Y Milay en el presupuesto Le puso 3,8 Es casi un 50% menos Dará un poco más Como hizo ahora Cuando no se oyó el acuerdo Pero por un acuerdo con el PRO Le dio por decreto 7,8 más Que le quería aumentar Un 1% Será ínfimo Un poco de aumento más Pero yo no veo al gobierno Queriendo aminorar sus posturas De hecho Hace media hora Antes de entrar acá Milay dijo que Si se llega a vetar el DNU La ley DNU Él va a vetar De alguna manera La sedición La va a sacar de nuevo O sea No está el gobierno En una postura de Recular en ese sentido Ahora Después te podés chocar Con la realidad Vos podés Ir de frente Todo lo que quieras Pero si en algún momento Te chocás contra una pared Te la chocás Y el conflicto De sus universidades Está increciendo No está en un punto En el que ya está aminorando La apuesta del gobierno Es aguantar hasta que aminore Por el momento Solamente crece Fran Ah, perdón No, una sola cosa Para agregar Yo creo que este gobierno Gobierna de esa manera Justamente abrir Todos los frentes Y después ver Con cuál se sostiene Y con el cual va bajando Y me parece que también Apuestan a eso A no confundirte Pero bueno Abrimos todos los frentes De hecho Vienen gobernando así Desde que asumieron Dijeron Bueno Vamos con todo esto Y vamos después Viendo Que podemos No recular Pero bajamos un poco Subimos este Me parece que gobiernan a eso Sí, sin duda Y también una aclaración Porque fue otra de las banderas Que hizo el gobierno Y que suelen hacer estos gobiernos ¿No se acuerdan La campaña 2015 Más o menos Que era El fútbol para todos Nos cuesta 8.332 jardines de infantes Y después no se construyen Ningún jardín de infantes Que es el hecho Que es el hecho de que dicen Hay pibes que no pueden ir al colegio Y vamos a ir bancando El negocio Y las universidades Claro Entonces vos me decís Desfinanciaste la universidad Y posaste todas esas transferencias A la educación primaria y secundaria Está mal Pero entiendo la linealidad Del discurso Ahora El fonil lo sacaste Y sacaste también Un 50% Del financiamiento De las educación primaria y secundaria No es que Se están transfiriendo ingresos De la educación universitaria A la primaria Se están sacando ingresos De la educación Lice y llanamente Sí En todos los niveles Eugenio, ¿sabes a aportar algo? No, iba a decir Esto de que es Un poco Naomi Klein Creo que se llama Es una socióloga estadounidense Que habla esto De la teoría del shock Como estos gobiernos liberales De repente vienen Apuntan a muchos frentes En cosas que por ahí antes No habían sido cuestionadas Y es como que Un poco la sociedad Más allá de si está a favor O en contra Quedás como en un shock Medio de Che, bueno Pero esto está bien Bueno, por ahí están bien Por ahí tiene razón Bueno, no sé si esto funcionaba Del todo bien Entonces como Con todos esos frentes abiertos Siento que esa estrategia Les es funcional Porque pasaron Diez meses De este recorte Nos piden a gritos Que cierres Pero como es La rosca política Antes de que cierres Como vos quieras Yo te quiero preguntar esto ¿Qué pasa con los radicales? Me dijiste muy rápido Los radicales ¿Van a aportar algo A esta tensión Del conflicto universitario? ¿Ya está todo fracturado? ¿Hay alguien que pueda hacer algún...? Ya está claro Cuáles son los radicales Los famosos radicales héroes Que llaman el oficialismo Que son los que ya se volcaron Muy probablemente En cualquier momento De la libertad de avance Que a los jubilados todavía Sí, porque ahí tiene caja Ahí está No tiene una caja en el pan Claro, todos sabemos Que caja los jubilados No tienen, un saludo No la tienen los radicales Fran, te quiero mandar Saludos de los oyentes Que están acá comentando A través del chat de YouTube Andrea Pereira Nos pone escuchando La columna política de Panela Saludos a todo el equipo Y también tenemos Saludos de Sandra Grisel Pereira Le mandamos también Otro abrazo a Sandra Buena columna Buen análisis Aguante el movimiento estudiantil Y así vamos a cerrar Me encanta cerrando Con ese comentario Muchas gracias por la invitación Un gusto siempre estar Por este lado Gracias Frank Como disfrutamos Con toda la rosca política Que nos traes Vamos a ir a una tandita Y en breve ya Vamos a charlar Con Vic De su pasión Por la musicalización Por su tránsito De la comunicación Y muchas cosas más Así que quedate En el otro lado ¡Gracias! 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 En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Sin mosquito no hay dengue Y ahora también te podés vacunar Ingresá a gba.gov.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Nada más lindo Que tener gas en tu casa En la provincia de Buenos Aires 11 nuevas localidades Ya tienen acceso A la red de gas natural Con nuevas conexiones Seguras Y confiables Mejorando la calidad de vida De miles de familias bonaerenses Buenos Aires Crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Cuenta DNI Es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés transferir plata A quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien Guau ¿No? No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense 221-422-3527 Línea comercial De provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires Amplía la cobertura De la tarifa social Ante los aumentos Impulsados por el gobierno nacional Es automática Para hogares Con ingresos menores A 870.000 pesos Seguimos garantizando Un servicio esencial A más bonaerenses Gobierno de la provincia De Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 3.000 pesos por mes Tenés 2,5 GB por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 GB Arriba Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip Que viene con todo Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consulten movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Lo que pensás Suena en la radio Decílo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro Whatsapp 221-508-2447 Decí Decí lo que quieras Lo que quieras Provincia 97 Une ¿Apostar la plata de tus viejos? Nada No da ¿Apostar todos los días? No da ¿Perderte la juntada? No da ¿Viciar con las apuestas? No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo? No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Qué diría tu canción De primavera? La une ¿Qué diría? Mi canción de primavera Diría alegría Felicidad Pero también diría Tardecita También diría A los mejores perfumes Y las mejores imágenes De esta ciudad hermosa Que tenemos Llena de árboles Primavera de canciones La une Te banca La une Une La une Una llave maestra Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Anita Yo no sé si quiero esto Una casa hecha de ventanitas Me anula Todo el día miro afuera Y al final me siento insegura Cada vez más cosas para hacer No me gusta Merchandising para tener más escucha Si no estoy en la playlist No existo ¿Quién está de DJ? ¿Y por qué no me pincha? Amiga Ya no sé si seguir con esto Estoy pensando en poner un barcito Necesito socia y un lugar Me veo Sacando sour y promo de completo Vendo 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 esto Y todo lo que tengo Quiero mantener a mis fans contentos Que no me dejen de seguir Que me muero Estamos así todo el día Unboxing Ahora soy una marca Y mi música es marketing Quiero vender hasta donde nadie compra Al final esto no es arte mami It's branding Palabras clave Rápido Fácil Nuevo lanzamiento Exclusivo Si no estoy con los números No llego A ser mi propia jefa Mi propio CEO La industria musical No, no, no me quiere Bebo Spotty Deezer Apple Me quemo las pestañas Admirando al mainstream Pero no un ten contrato Siempre independiente Infigencia artificial Tráfico de información Romper el algoritmo Y que se escuche esta canción Pegar en la Big Data Un streaming bien top Mira, mi contenido está vacío Así es mejor María Ya me estoy cansando del barcito Están todos drogados Y nadie compra los completos Ahora nadie come Se alimentan de conceptos Quiero ser digital Poner un almacén de datos ¿Te parece? No sé, no sé qué hacer Me tiene mal esto Ana Dímelo Blin, 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 digi, ding Marketing, branding Pero qué pasa Puro, puro lipsync Que si te gusto No te gusto Si tú oías lo que uso La cultura del segundo Puro pumba Parece talla Tremenda batalla Traigan los subtítulos Mi cabeza No falla Nadie le interesa Si rapeamos de cabeza Que cuando se empieza Es peligroso Pa' la empresa Pa' la empresariao Todito este mercado No tenemos números Pero tenemos tumbao Bim, bam, boom Mami, mami Boom, boom, boom Tengamos ese barcito Pa' la gente común Digital, animal Abajo el capital Moda artificial Bailemos a lo marginal Dame tú la señal Pongamos ya la sal Un hit criminal Sin, sin editorial Ey, joda Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que es la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que es la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que es la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Y que ahora nadie me da bola Nadie me da bola Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Y que ahora nadie me da bola Los viernes en la UNE Son Son de otro planeta Con Agustín Lata y entramos en la recta final de este maravilloso programa y ahora sí vamos a conversar un poco y conocer la vida de victoria y seas que ella también además de ser presentadora conductora musicalizadora fuiste parte de maravillosa música estuviste conduciendo maravillosa música sí la verdad que estuvo muy bueno fue el año pasado en las semifinales y la final la primera semifinal se hizo acá se hizo en encenada después nos fuimos para otra semifinal le hicimos en mar de ajó y después recién la final le hicimos acá que la final coincide con también el festival finde que se hizo ahí en el estadio dio armando maradona y que también era la final de la liga de freestyle todo de la provincia obviamente que son programas y después bueno cerró con este festival finde pero bueno la verdad que la experiencia de maravillosa música a mí me parece genial sobre todo para los pibes y las pibas jóvenes de que tienen ganas de hacer música que tienen ganas de decidir una carrera musical la verdad que me pareció muy piola porque yo no tenía o sea sabía lo que se trataba maravillosa música había ido alguna que otra fecha pero nunca me había metido lo que era la organización de que se trata contarnos un poco a nosotros y a los que están escuchando del otro lado que la maravillosa música a lo largo a lo largo de todo el año se va se recorren distintos colegios bonaerense de pibes de entre 15 y 23 años que tienen una banda entonces un grupo de jurados que son músicos también docentes músicos y demás van eligiendo a las bandas y bueno van compitiendo entre sí con canciones propias hasta llegar a una semifinal y después una final y en la final vos te llegas te ganas también la grabación de uno de tus temas y poder tocar en escenarios grandes como por ejemplo el escenario del finde o algún otro festival de la provincia de buenos aires que por lo general tienen artistas también muy reconocidos la primavera bonaerense el último momento que tuvimos qué importante esto que decís vic porque bueno es como una promoción también viste cuando se le exige a la juventud de bueno qué están haciendo dónde hacen qué qué es lo que hacen a qué se dedican bueno proponerle un futuro a partir de bueno algo que los reúne como es la música pueden desarrollar su creatividad amistades y encima lo de grabar un tema que es como el sueño del pibe músico o la piba música claro tener su disco en spotify hoy en día porque ande era disco de cómo se lee de pasta claro bueno pero esto de el físico pero esto de grabar el tema en una sala de música acustizada con tus instrumentos no sólo eso porque también vos veías en las caras de los pibes que claro cuando vos llegas al concurso de semifinal y la final vos estás subiéndote a un escenario donde tenés un sonidista donde tenés a alguien que te chequea claro y los pibes están ahí como cumpliendo el sueño todo más allá de la grabación del disco es como de llegar de que los atienda con catering y demás ellos no lo pueden creer siendo que están que ensayaron en su casa y tocaban en el colegio claro entonces también es acceder a un sonido profesional eso iba a decir eso como la experiencia de la profesionalización de la música no estaban tocando en el garage de la casa practicando y ahora está en un escenario profesional con un operador de sonido exacto increíble y vos desde el lado de la conducción como lo trabajas te preparas o son más relajada y vas directamente a esos eventos a hacerlos me preparo en la jornada tanto de la semifinal como bueno la final eran eran menos bandas pero la semifinal por ahí tenías alrededor de seis bandas y tenías un montón de bandas entonces más o menos uno se prepara en la semifinal ellos tienen la posibilidad de tocar tres canciones y uno se prepara y los presenta y también sobre todo informa de lo que se trata el maravillosa música y lo que se trata el programa que a vos también te da un montón de herramientas porque mucha gente por ahí no sabe lo que es y bueno explicábamos eso de lo que se trataba de los premios y también la importancia de la cultura y que son todas bandas que bandas del under y que tienen las producciones propias y que se relaburan también durante todo el año para para mostrar esto y que obviamente el colegio y la educación es súper importante pero yo creo que estos estos momentos para distenderse para hacer cultura para hacer arte es muy importante también entonces bueno resaltar un poco esto y ni hablar de el contacto ahí con los pibes y te transmiten nervios a vos porque ellos están que bueno vamos a salir y esto y lo otro y se luquean y todo me parece me parece buenísimo y bueno como conducción también nombro los están que están explico el programa explico los premios y las bandas y bueno que se recorrió durante todo un año se estuvo recorriendo toda la provincia de buenos aires que bueno que la posibilidad de estudiantes de soñar con grabar un disco y estar arriba de un escenario profesional y que te presenten me imagino otra persona que es una profesional que te presenten ellos vienes de acá hacen esto debe ser este muy lindo victoria voy a hacer una pregunta fundacional ella decía que era de lobos sí ya decía que era de lobos estudió comunicación en la universidad nacional de la plata también pero pasa música también pusimos musicalizadora pasa música hay algo o sea no sos dj no me considero dj perfecto quería hacerte esa pregunta porque como que no sabía si había algo de la escritura sería otra cosa y me gustaría preguntarte respecto a eso si vos cuando viniste acá a la ciudad de la plata como fue tu acercamiento a la música no al mundo de la música esto para pasar música vos ya eras de seguir banditas tipo grupo y cómo te acercaste a eso siempre me gustó la música siempre desde chica eso es desde siempre y bueno la verdad que a mí me gusta mucho la radio y siento que también tengo como la facilidad de por ahí me acuerdo disco me acuerdo de temas o sea tengo como un poco la facilidad ahí y nos reunimos con unas amigas y queríamos hacer un programa de radio que tenía que ver con lo cultural porque acá también la ciudad de la plata donde salíamos era ver bandas obviamente uno sale a bailar y todo pero nos gustaba mucho ir a ver bandas y nos dimos cuenta las tres que teníamos pasta como para poder hacer un programa entrevistar y hablar de música ahí nace todo el recorrido que bueno fue gracias a radio pura vida ahí nace todo el recorrido que también siempre contamos esto que era un re desafío porque en una radio que ya tenía programas pero programa en pura vida un bar de rock en ese momento también se consideraba mucho el bar de rock el bar de rock claro éramos tres mujeres hablando de rock y también en esos años era un poco de ché y estas que vienen a hacer acá no había pasado de groupie o de que habla no había pasado el feminismo 2018 exacto todavía no era como nos miraban como diciendo bueno dale que me vas a preguntar y la verdad que tanto los músicos como quienes organizaron se encontraron con tres periodistas que la verdad que pudimos hacerlo muy bien y a partir de ahí cada una hizo también su recorrido tanto como periodístico como también comunicacional yo lo que hice fue anclarlo también a lo que tiene que ver con la musicalización porque porque yo siento que estoy en espacios y siempre tenía ganas de poner música de pasar siento que puedo leer también el público pero por el conocimiento previo que tengo de la música y que me gusta no me o sea si bien hay un género que me gusta más pero no me encancillo solamente en un género me gusta escuchar cosas nuevas me gusta descubrir artistas nuevos artistas del under me gustan muchísimo y entonces siento que musicalizo a través de ahí no paso electrónica y siempre lo digo o sea si voy a fiestas electrónicas me gusta la electrónica me gusta el tecno pero yo electrónica no paso paso más que paso rock paso indie he pasado cumbia también muchas veces pero bueno musicaliza 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 ahí está me quedé ahí con con el leo el público y digo bueno puedo ir por ahí y suena de fondo muy bueno bien esto es como independiente sí bien y bueno venís del ámbito cultural musical venís hace años me has contado fuera charlando que estuviste un programa de universidad que abarcaban también temas de la cultura platense y quiero preguntarte cómo ves vos cuando vos inicias estos programas donde la cultura musical era muy distinta la que vivimos hoy en día porque yo creo que se masificó más porque hay nuevos géneros también cómo lo cómo lo trabajas y consumís estos nuevos géneros que se venden en la cultura musical en lo que veo la ciudad de la plata yo creo que el indie explotó muchísimo explotó si bien es un movimiento que ya viene de hace muchos años yo creo que la ciudad de la plata es una gran cuna del indie y el indie platense también es muy reconocido exacto y además el indie platense como sello de indie platense es muy reconocido también lejos en otras provincias también es como la gente que viene a la ciudad de la plata tiene y las que tienen banda indie les gusta tocar acá en la ciudad de la plata porque saben que de acá hay mucho de ese público la verdad que lo que me gusta actualmente es que cualquier género tiene público también y son géneros mezclados porque también en su momento veníamos como muy bueno el rock que tiene que ser rock and roll y apareció el trap y apareció el rap y ahí como a muchos rockeros como que le craqueó la cabeza por decir bueno qué sucede acá y la verdad que mucho el under es lo que hizo y mucha la crecida también de esto hizo que muchos géneros se mezclen y eso es lo que me gusta yo creo que eso creció un montón en la pandemia se paró un poco por el tema de los lugares para tocar y demás entonces ahí decreció un poco en cuanto no a la salida de música sino también en los lugares para tocar pero yo creo que ahora hay vos encontrás de un montón de géneros tenés electrónica mezclado con rap tenés rap tenés indie tenés el rock que sigue estando obviamente con diferentes bandas sigue estando de hecho si pueden ver también que muchos festivales han mutado con los géneros con las bandas y y vos tenés en festivales donde tenés a sky que para mí me parece un súper referente del rock tenés compartiéndolo escenario con vos entonces claro exactamente entonces vos decís ahí bueno también la escena musical creció mucho si cuesta como en todos lados los lugares para tocar eso va a costar porque el under la verdad que pelea mucho con eso pero la verdad que en cuanto a lo musical me parece maravilloso porque ahora cada uno escucha lo que quiere no o sea como y ni hablar que la llegada de spotify de youtube hace que vos puedas acceder a la música de otra manera también siendo más a lo regional y siendo una habitué de pura vida de pura vida yo también he pasado un cambio generacional en lo que era pura vida antes que era más no sé la palabra rancio no sé si rancio utilizar pero más under y ahora se ha modernizado pura vida en comparación a esos años yo creo que cambia también con el público y con los tiempos que estamos viviendo yo creo que cambia todo de hecho la otra vez nos nos reíamos ahí en pura porque estaba tocando machito ponce y habíamos vuelto a los 90 en general no solamente habíamos vuelto a los 90 en cuanto a lo económico y en nuestro país claro o sea escuchar todas esas canciones y es muy loco también en pura ahora se hacen muchas fiestas que la verdad que está buenísimo y mutó un poco yo creo que pura vida siempre va mutando por la gente que lo habita y los que somos partes también del lugar también pensaba en esto que dice a uno creo que por ahí la palabra es más bueno también ha frecuentado por ahí o sea no sé si es antro pero esa como no era algo de moda cool o sí pero para los que íbamos pero ahora yo siento que hay me gustaría que me lo cuentes yo fui al al cosquín no al de este año sino al anterior y de alguna forma yo en su momento tengo tritido fui medio rolinga hay como una estetización también no de de todos los groupies de bandas digo antes garpaba un poco más en ciertos ámbitos musicales ser más relajado en cuanto al al atuendo y ahora todo eso está como más cuidado incluso en lugares como no sé si vos lo notas así como el cosquín rock por ejemplo que yo me acuerdo que cuando que antes veía imágenes del cosquín rock y era gente acampando en la calle y ahora de repente vas al cosquín rock y había gente que yo voy a una fiesta así hermanes lo que pasa que vos tenés al cosquín rock que está tocando tenés una escena de electrónica y tenés al cosquín rock tocando depende de los públicos tenés una banda indie entonces ahí es ese público del indie es el que se cuida que por ahí vos tenés el público de sky de la chanchamuda y demás otras bandas que sigue yendo del cosquín rock pero a vos lo que te cambia son los artistas que van a los primeros escenarios exacto y que incorporaron los primeros escenarios sobre todo y ese o artistas como emilia y demás porque vos tenés otros artistas que son más rancios si es la palabra del ambiente del rock que yo te puedo nombrar a dilo te puedo nombrar a vos que son más de ese palo y que está todo bien vamos a arranchar tomando ferneco la botella cortada pero vos después tenés otro otro estilo de banda que por ahí silvestre la naranja y demás que van a estar escuchando música pero con otra postura también porque van a escuchar otro tipo de música pero esos dos públicos se se unen lo mismo pasa con el holapalooza y un montón de artistas iguales o sea y ahí es como se se termina uniendo y ahí es cuando se produce algo maravilloso y raro de los públicos que entra un público de miranda sale el otro público entra el público de ciro y los persas se va o sea es rarísimo está natali pérez también bueno no de los escenarios grandes y después tenés a fito paes entonces vos ahí claramente el público no es el mismo y así igualmente te ayuda a descubrir un montón de banda que la verdad que está bueno después uno elige si quiere ir o no quiere ir o prefiere el show del artista más largo en otra oportunidad que no sea un festival en el cosquín rock me acuerdo que escuché por primera vez a conociendo rusia que tocaba en una carpita chiquita en esos momentos que ahora toca en los escenarios principales y en ese momento era como también vamos a conocer alguna banda a conocer rusia a conocer rusia vamos a escuchar nueva música y creo que hoy nos ha llevado para recorrer esto así que gracias pero yo le puedo hacer una última pregunta es una última pregunta por favor siempre tengo nuevas preguntas estamos hablando fuera de cámara con con vos esta cuestión de las nuevas formas de hacer comunicación si no estuvimos hablando ahora de la música y bueno sos comunicadora también has hecho radio has hecho radio en varias en varios lugares y bueno hablábamos esto de el stream y las nuevas formas de hacer comunicación quería que bueno me cuentes qué te parece los streams ahora más allá de los más mainstream o no si te gusta o sea como como habitas si consumís ese tipo de productos y si te ves haciéndolo o preferís otro otro tipo de comunicación cuál es tu mirada respecto a eso estábamos hablando de que a mí me gusta hacer periodismo que es también lo que estamos haciendo acá a mí no sé no me va como bueno sentarme y hablar de cómo fue mi día o de de las cosas o hablar de la vida de los influencers que es como sentarte y hablar de lo hablado porque a ver acá somos comunicadores entonces uno se sienta y para hablar lo tiene y las palabras te salen y vas a terminar hablando pero a mí lo que me parece importante es tener información y algo que darle al que está escuchando exactamente porque si no estás hablando es una charla de café que está perfecta y hay gente que lo elige y me parece bien y de hecho yo también elegido eso para mirar pero por ahí no es lo que estoy buscando en este momento o lo que yo quiero hacer pero bueno el tema del stream y el tema de la radio y esto de la sobre información también me parece que ahí hay como que medio arreglar porque está todo mezclado y y ahí es cuando la información también se pierde se pierde tengo que sumar contenido a este programa porque están llegando señales del más allá claro porque estamos en otro planeta nosotros estamos en otro planeta estamos en un planeta llamado de otro planeta y están llegando señales desde coronel suárez porque se viene la fiesta de la cerveza en san josé gente mañana sábado 19 a las 21 horas en el salón germano se va a llevar a cabo esta festividad y tenemos conectado para que nos cuente y nos amplíe a hugo chau no sé si lo pronuncié bien hugo ahora me vas a corregir presidente del club germano donde se va a donde se va a realizar la fiesta hugo me escuchás estamos en línea con vos sí sí buenas tardes sí perfecto te escucho bárbaro acá te saludamos a guste y eugenia está bien hugo contanos un poco de qué se va a tratar la fiesta que va a haber bueno cerveza va a haber pero va a haber para comer va a haber para divertirse juegos sí sí esta es una fiesta que bueno la comenzamos hace 20 años pero está la edición número 18 porque bueno el tema pandemia no se hizo y todas esas cosas no claro este sí esta es una fiesta donde es por ejemplo el menú el menú es es un menú todo casero todo hecho por nosotros es chorizo casero con ensalada después viene pechito de cerdo hoy no con puré de manzana el filzen el filzen que es una cosa muy tradicional de los alemanes del volga el filzen es una especie de budín de pan que se hizo en esas travesías que hicieron de alemania rusia allá por el 1700 y pico ante la hambruna que había llegaban las vísperas de navidad y entre la hambruna que tenían los chicos no tenían nada para darle que hicieron un revoltijo de huevos leche que le ordenaron de los animales de allí este con azúcar de pollo lo metieron al lado ahí dice no llegué a la final de la receta se cortó hubo te seguimos teniendo en línea ahí estamos sabemos que lo termina en el horno si tenía huevo y si tenía leche sabemos que lo metieron al horno porque era pan si era un pan exacto un budín de pan era ahí si lo tenemos a hubo de vuelta no me parece que están ahí me dio un hambre quiero decir no resaltar esto salón germano tiene muchas costumbres alemanas y acá también resalta en nuestra pauta que nos ha armado la productora que va a haber salchicha alemana con chucrut el famoso chucrut es algo espectacular no no ya tengo hambre les quiero decir todo me gusta lo que nos promueve está todo estábamos escuchando a hugo que nos hablaba sobre la fiesta de la cerveza en san josé coronel suárez perdón que se va a realizar mañana y que todos ustedes si están cerca de coronel suárez mañana a partir de las 21 horas van a poder ir al salón germano bueno a degustar estas cosas que nos mencionaba recién hubo también va a haber espectáculos va a estar grupo astral y las salchichas con chucrut que mencionaba agustín hubo estás ahí está hubo que estaba contando acerca de este bueno nos quedamos en que metían al horno al budín de pan ya lo imaginamos esa víspera de la vida era lo que le dieron a los chicos era algo dulce en esas travesías cuando salieron iban hacia rusia ya en territorio ruso no jugó la entrada de zarancelada qué costo tiene y si la entrada de zarancelada tiene un costo de 30 mil pesos pero el menú es chorizo casero con ensalada el pechito de cerdo con con puente de manzana el filsen carne de vaca al horno de barro con paz bombón escocés y a la mañana vienen las salchichas con distintos aderezos con chucrut y con todo eso los vinos de la bodega jorge rubio el blanco rosado bueno con con vino incluido también puede ser una muy buena previa de festejo para el día de la madre pienso el domingo estás complicado qué sé yo estás este cerca de coronel suárez y es un menú completísimo y con cosas que no comiste nunca hubo tenemos salida todavía pensé que se había ido la señal día de la madre es un tema sí se pierde la señal vos sabés que no bueno agradecerte por la comunicación y esperemos aquellos bonaerenses que andan cerca de coronel suárez se puedan acercar a la fiesta así que muchos éxitos con la festividad serán bienvenidos y bueno muchísimas muchísimas gracias a ustedes por por difundir todo esto no por favor gracias y tenemos una última fiesta para despedirnos de este momento de este momento del último dato tenemos la fiesta del tambero en navarro 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 empieza hoy y se extiende hasta el domingo el día de la madre y la festiva y la fiesta se va a arrancar tipo 10 de la mañana va a haber para comer va a haber también juegos didácticos mirar la fiesta del tambero va a haber concurso de hacha que ganas que me dan que te ponen un tronco y hay que o no es buenísimo sí calculo realmente lo estoy diciendo expo de maquinaria agrícola concurso de quesos no no es increíble qué variedad hay en la provincia de buenos aires así que son las ocho y punto gente ocho y punto no vamos no vamos nos despedimos agradecerles a este maravilloso equipo que ha hecho posible de otro planeta vi que la pasaste bien muy bien y muchas gracias a ustedes por la invitación de verdad me sentí muy cómoda y la pasé muy bien gracias muchas gracias nosotros también la pasaste bien sí la pasé bien hoy la pasé bien me gusta me gusta el equipo la pasó bien pulgarcito arriba pulgarcito abajo ya están tirando cosas dicen por allá acá dice más o menos yo la pasé muy bien agradecerles a los que están del otro lado espero que la hayan pasado bien nos vamos a encontrar el viernes que viene por suerte no los vamos a dejar una semana más sin los mema audios van a tener mema audios y mucho contenido así que nos vamos a encontrar el próximo viernes para más de otro planeta